Estamos acá en un video de Bus Auto Simulator Así que bueno, vamos a hacer un recorrido hasta París Ahora les voy a mostrar de donde hasta donde gente Vamos a estacionar primero el colectivo Así que bueno mi gente, vamos a estacionar el colectivo Ahí Abrimos el equipaje, la puerta principal y la puerta trasera gente Ahí para que los pasajeros puedan subir Y nos podamos ir a la verdad gente Si mi gente, estamos acá con un doble piso Ahí van a tener, se llama Cetro No se que marca seria Y acá en el cartel dice para donde vamos Vamos de, a ver que retroceda Dale, vamos de París hasta Strasbourg Strasbourg Bueno a mi el ingles no me El nombre eso tampoco me tiene muy No me sale muy bien decirlo Así que perdonen por ahí Encendemos el colectivo Cerramos el equipaje La puerta principal La puerta trasera Acá encendemos multimedia El aire acondicionado Y El espejo Y primera persona Y nos vamos para De París A Strasbourg No se que verga Bueno vamos hacia allá gente Perdón si por ahí me equivoco Como hablo Cosas así pero Si gente estamos yendo para Para París Para París nada que ver Para Strasbourg No se que verga Así que vamos a ver Que onda el recorrido Gente Ustedes me tienen que decir Que Que provincia o país Quiere que compren Y los compramos Y vamos Y vamos a Los lugares que ustedes Más quieran Que si quieren que los muestre Yo Gasto mi dinero Y compro Esas ciudades Y esos países Para Que ustedes se saquen Para que ustedes se saquen La duda O algo O algo así Por ejemplo Así que Bueno gente Vamos a Strasbourg Lo dije 500 veces Bueno gente Van a tener Un video Cada día Van a tener Un video Cada día Más pronto Tendrán Videos En Brasil Porque tengo Tres localidades De Brasil Tengo Alemania Francia España Y Más adelante Compraré Más ciudades Así que Ustedes Díganme Que quieren Que compren Y se lo muestro Va a haber Un video Cada día Y cada día Va a ser Nuevas ciudades Y eso Así que Mi gente Por ahí Las rutas Son medias Iguales Y Y bueno Es muy aburrido Pero Más adelante Hay países Que tienen Que desbloquear Que si Son diferentes Las rutas Así que Bueno Me voy a Concentrar Y vamos A A llegar Rápido Este colectivo Me habría salido 175 mil Ahí en la tienda Y la verdad Es muy bueno Fachero Es guapo Es lindo No Reputo Era No mi gente Vamos a Acá le voy a Pasar a este A ver si no viene Uy si viene un camión Guacho Yubur Miren si me lo llevaba Por delante El camión Bro Que hijo de puta Acá ponemos El guiño Si Ahí tenés agua Hijo de puta Ahí tenés agua La re concha De tu madre Te juro que no sé Por qué puse Las Las balizas Pero bueno Las balizas Nada que ver El guiño No sé por qué Lo puse Pero Pero Que se No Acá nos pasamos Para este lugar Y ahora Si Vámonos Vamos para el medio Mejor Bueno mi gente Eh Perdón si no Es que hablo mucho Pero Tengo que estar Concentrado Porque No tengo que chocar A nadie Mi gente Y Y tenemos que andar Bien bien Concentrado Ahí tenemos La gasolinera Pero como tenemos El combustible Casi lleno No pasa nada Y nos vamos Bueno gente Eh Quiero hablarles De este colectivo Que nada más El colectivo O sea Tiene dos pisos Podés ganar mucha plata Con el colectivo Pero Eh Pero tiene La velocidad Muy poca Llega creo que Hasta 106 Kilómetros Por hora Por ahí Aunque En bajada Llega A 125 Y Y bueno Por ahí Los pasajeros También no quieren Que Que vayamos Rápido Y bueno Eh Eh Bueno Y eso Como ven Acá la carretera Es de dos De dos carriles Y O sea Hay otros Otros lugares Donde son de tres Es más Hay uno de cuatro Y O sea Las rutas No cambian mucho Que digamos El paisaje Ni nada de eso Eh Por ahí Cambia si Pero Muy pocas veces Aquí tenemos Bajada Como ven Acá hay bajada Y el colectivo Ya agarra una velocidad Más Inadecuada Porque El colectivo Si no llega a 105 Llega a 125 También puede ser En bajada En su vida Obviamente Va disminuyendo Pero Eh Pero Siempre Mantener la calma Y Andar Prudentemente Gente Porque Si chocan A la policía O la ambulancia Están fritos Y bueno Mi gente Tienen que Suscribirse Y darle like A este A este Video Mi gente Miren Por aquí Vamos a subir Un puente Como ven Van a ver Todos los árboles Ahí abajo Podrían ver Montañas Y todo eso Perdón Por la calidad Que sea muy mala Es que Mi celular Es medio Feo Y bueno Acá tengo que Estación Acá tengo que ir Un poco Más lento El camión Se abre Muy bien Yo me Yo me Me cierro Y Vamos por El medio Siempre Gente Si ustedes Tienen que Andar Tienen que Ir por El medio Porque Por ahí En las curvas No doblan No doblan Bien Pero van a tener Carriles Que no van a poder Chocarlos Siempre Siempre anden En el medio O en los costados Si es que van a A doblar En una curva Porque En verdad Es difícil Es difícil Eh Mantener El equilibrio Del Del Colectivo Pero Eh Pero si ustedes Van prudentemente Van a poder Lograrlo Gente El colectivo En si Es bueno Es Eh El colectivo Si está bueno La verdad Y Antes estaba Con el opalín Ese Después Estuve Con un No me acuerdo Bien los nombres Pero era Creo que era Un Mercedes Un Mercedes Benz Y bueno Eh Acá doblamos Y bueno Mi gente En las curvas Si o si Tienen que doblar Prudentemente Porque Por ahí Pueden Agarrar Chocar Algo Y Están Bastante Fritos Así que Así que Mejor Aquí No dobla Esto Boludo No dobla Estoy apretando El botón De doblar Y no dobla No sé Qué le pasa No sé Qué le pasa A esta mierda Pero mi gente Cuando grabo Eh Cuando grabo Siempre me Me pasa eso Gente Gente Y perdón Por decir Mucho Perdón Por decir Mucho Gente O mi gente Es que Es la costumbre Bro Es la costumbre Y bueno Qué le vamos Qué le vamos a hacer Eh Bueno La verdad Que no le vi Mucha Diferencia En otras Localidades A París Como está caro Vos podés decir Que es muy bueno Y lo que Lo que quieras Pero es muy Muy cerca Y la verdad Los 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 Paisajes Son todo lo mismo Bueno Gente Acá Estamos doblando Tenemos que doblar Para llegar A la terminal Así que Bueno No dobla Amigo No dobla Estoy apretando El botón De doblar Y no dobla Boludo Pueden comprobarlo Por ustedes mismos Por ahí El juego De mierda Este anda Malísimo Yo dobla Acá Ahora ponemos La baliza Que tenemos Que estacionar Tenemos que doblar Mi gente Así que Ponemos ahí Gente Acuérdense Que le tienen Que dar like A este video Para que yo Suba Ciudades Y eso Porque estaré Estaré subiendo Estaré subiendo Estaré subiendo Estaré subiendo Estaré subiendo Muchas cosas más Así que bueno Estaré subiendo Más ciudades Y más colectivo Y más colectivos Y más colectivos Y más colectivos Si ustedes quieren saber Un like Un like Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima